Bueno, la Biblioteca Pública Municipal ya venía, digamos, siendo un lugar de mucha actividad, sobre todo de mucho impacto social, con lo relacionado al desarrollo de proyectos, la mayoría de ellos financiados por el Ministerio de Cultura. Se siguieron formulando, diseñando y formulando, desde el 2017 que yo estoy, bueno, siguió creciendo la colección, la Biblioteca Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura, ha venido enviando cada año la dotación, así como una inscripción que hacemos permanentemente para que nos lleguen los libros de la colección Leeres Mi Cuento, que es con la que beneficiamos e impactamos muy positivamente, sobre todo a la población infantil, escolarizada y desescolarizada, porque pues sabemos que hay estas dinámicas, pero llegamos en lo posible a todas partes con estas colecciones. Ha ido creciendo la biblioteca, número de libros y también ha habido algunas cosas, hubo unas inundaciones y a causa de las lluvias también perdimos muy buena parte de nuestra colección, pero la hemos ido renovando, se han hecho esfuerzos y afortunadamente aquí las sostenemos, sobre todo tenemos una excelente colección infantil. En la biblioteca se ha fomentado mucho la atención a sectores y segmentos de la población vulnerable, sobre todo nosotros trabajamos con población discapacitada o en situación de discapacidad, tenemos también atención a la primera infancia, al adulto mayor, hace poco iniciamos actividades con la entidad carcelaria, con una penitenciaría que hay aquí en el municipio, Doña Juana, y también venimos desarrollando los proyectos que les comentaba, que en principio se llamaba La Dorada Viva y la Lectura y ahora se llama La Dorada Río de Lectura. A través de esto hemos podido hacer ya cuatro publicaciones, desde que yo estoy, que las pueden encontrar aquí en nuestra colección local, donde se han compilado concursos de cuentos, los ganadores de concursos de cuentos, donde tenemos diversos autores y también el último libro, que es Mujeres Doradenses, pero entonces ese está todavía en proceso. Gracias a Dios y a la oportunidad que me ha dado de poder trabajar en esta biblioteca, hemos podido propender por el mejoramiento, no solamente de la Biblioteca Pública Municipal de La Dorada, sino también mejorar la atención rural, porque la Biblioteca Arturo Calle de Buenavista también ha sido parte del desarrollo de nuestros proyectos, que aunque se formulen desde la Biblioteca Pública Municipal, central digamos, tenemos también ahora una biblioteca satélite aquí mismo en las ferias. Recuerden que nosotros ya no estamos en el centro de la ciudad, sino en el centro de convivencia, pero bueno, lo proyectado por esta administración sí es sacar esta parte, llevarla al centro o al sur, de manera que más población pueda acceder con más facilidad a nuestros servicios, que son varios y que han ido evolucionando. Hay muchas cosas por mejorar, pero definitivamente los logros han sido muchos. Uno de los logros más importantes es que en medio de la pandemia recibimos el Premio Nacional por nuestra capacidad de innovación y también de, digamos, gestionar a través de nuestros recursos una necesidad muy sentida por la comunidad y que nosotros pudimos atender, por lo cual fuimos modelo nacional. Luego de esto, y pues gracias al apoyo que en su momento la División Administrativa de Cultura dio en cabeza de Edgar Alexis Gómez Camacho, que es el director actual, en ese momento no escatimamos, digamos, en recursos humanos y técnicos los que teníamos a la mano para poder realizar esta parte tan importante que hoy nos hace una biblioteca visibilizada y empoderada en el nivel nacional.